Bienvenido a XenaInFocus, arte, cultura y estilo de edad en Xena. No olvides suscribirte a este canal y darle click a la campanita para recibir las últimas notificaciones de todo nuestro contenido. Hola amigos y amigas de XenaInFocus, yo soy Pablo Barrera y con la noticia el día. Y es que tras la finalización del contrato de Messi con el Barcelona este 30 de junio, los memes no se hicieron esperar. Y aquí tienen uno con Messi, su cartelito se hacen goles. Y luego este de oficialmente Messi es libre, haz lo posible Deportivo Táchira. También confirmado Lionel Messi no va a jugar en los Denver Nuggets. Y también este de Lionel Messi ya no está libre, es el nuevo jefe de pediatría del hospital Rivadavia. Puebla, Lakers y hasta KFC, todos quieren fichar a Messi. Y también ya fichó Messi con la Argentina. Pero la noticia del día es que es nuevo jugador de Xelahumar y Camposeco. ¿Y qué te parece todo esto? Si te gustó el video dale like y comparte. Yo soy Pablo Barrera y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!